El que no le guste Mario Wacker, que se pide A que le guste Fugazi, que se pide Pues me voy, adiós Este es el último insulto que te aguanto, se ha acabado Y a mí Pero por qué te metes con Fugazi Voy a tocar medalla yo solo No somos veganos No somos veganos I am my fashion boy Abue, 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 abue Tenemos un público rap ¡Adiós, alí, 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 alí! ¡Adiós, alí, 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 alí Drogatas ¡Drogatas, os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!